¡Levántate! ¿Estás bien, Eneko? Cuidado, cuidado el pie, cuidado el pie. Está en la mitad de la valla. ¡Aquisao! ¿Qué vas? ¿Se me ha enganchado el pie ahí? ¿Estás bien? Venga, a ver la leche. ¿Eneko, bien? ¡Que viene, que viene! ¡Viene Satán! ¡Que no, que no! ¡Que venga Satán, que me lo como! Muy bueno, Eneko. Señor. Vamos de a poquito. Decime. ¿Duele? Ay, duele, duele, duele. Empieza para arriba. Ahí, ahí, ahí. Golpe justo sobre tibia. Golpe solo, ¿vale? Solo golpe. Tranquilo. Vale, así. Listo, vamos despacito, nos sentamos ahí y vemos. Pongo el paso sobre la parte plana de la tibia. Señorito, esto al tirar adelante. Eso duele mucho. Ay, ahí todo eso. Eso duele mucho. Duele la ostra. Ya ves cómo está la marca, ¿verdad? Y se te va a empezar a poner... Y se me pondrá hinchado. Exactamente. Vale, vale. No, me levanto, tranquilo. ¿Sí? ¿Podés? Sí, sí, te levanto.